Me siento sola pensando en ti Con el make-up ¿Qué me vas a ayudar, oye? Si yo lo dirigí A mí me gustó cómo quedó Ya está ¿Ah, sí? ¿Viste los comentarios en las redes sociales? Puro Millennial, ¿sí o no? La generación de cristal ¿O no? ¡Son holgadores, pe! No, no, no Todos son Millennial, joven Pero no te desvíes de punto, pe ¿Viste cómo nos trató la lección? ¿Viste todo lo que dijo? ¿Qué fue? Se le salió el lopi a tu casa No tenía por qué ofender a mi familia, pe Ahora, a mí me resbala Ya tú sabes O sea, yo Estoy bañando en aceite, pe Pero a la Yuli Y al perro flaco Sí que le parió corazón Le dio en lo más profundo Equipo Los hice venir Porque tengo un anuncio importante que hacer Primero que nada Quiero pedirles disculpas Por no haber sido la chef Que se merece Ale, por favor Hemos perdido a todos nuestros clientes Nuestra imagen está por los suelos Y a pesar De todos los esfuerzos que hice No fui capaz de revertir esta situación El Francesca me quedó grande No estoy de acuerdo, chef Es la verdad Y por eso yo creo que lo mejor Lo mejor es cerrar el restaurante ¿Sí? Pero algo se puede hacer Sí Lo siento Hice todo lo que estaba y me alcance Pero lo que más me duele Es dejarlos a ustedes sin trabajo Cuando mi papá venga Él va a decidir el futuro del restaurante Pero yo no voy a poder seguir Ha sido un honor trabajar con todos ustedes Un momento ¿Quién los dejó entrar para grabar ese comercial de porquería? ¿Qué te dije, pelo flaco? Ahora por tu culpa estamos sin chamba Y Alecia está desconsolada ¿Qué te dije, pelo flaco? ¡Aaah! 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 Bueno, se acabó el restaurante. Mi papá nos va a matar. Los dos estamos con el corazón roto. Así que en estos casos solo queda... ahogar las penas. Paso. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, Ale? La última vez que nos metimos una bombaza, chocamos el micro de los González. Bueno, se lo merecía. Ya puedes, Ney, si todavía me hizo. Tú me hizo saber lidiar con sus problemas sin la necesidad del alcohol. Ya está bien. Pero solo una copa. ¡Ya! ¡Adelante! Hola. Solo quería hacerle recordar que voy a salir a ver a mi hija. Como saben, ya no la veo hace tiempo y... Sí, sí, sí. Anda, ya nos habías dicho. Dale. Anda nomás. ¿Trajiste sacacorchos? ¿Con quién crees que estás hablando? Ayúdame. Sí, sí, voy a ir. TIP, no de verdad, no es urgente. Yo diría la etiqueta azul de mi papá. Pero igual nos va a matar, así que hay quemada. ¿Qué más da? La beja maya, la beja, beja, beja maya, se tira un pedo y se desmaya. Psssss, la beja... Perdón, ¿qué les parece tan gracioso? Perdón, Claudio, es que... Usted no me diga nada, joven Cristóbal. Como todos los 31 de octubre, me voy a mi fiesta de disfraces en el Hotel Bolívar con todos mis colegas. Pena que ustedes no me quisieran acompañar. Bueno, ya nos vemos pronto. Relájense, me voy de flor en flor. La beja maya, larirarirarara. Ch, ch, ch. Tenemos la casa sola. ¿Qué estás tramando, hermanita? Es Halloween. Armemos un cuero. ¡El cuero de Lima! ¿De qué te vas a disfrazar? Yo no me voy a disfrazar. ¡No sé, Pao! Ya, ¿por qué no te disfrazas de vampiro? ¿Y tú de ratona vieja? Mira, ratona, llego vieja a Nevatas. Llamemos a la tienda de disfraces. Pero primero a ti dos de grado. Y segundo, tapemos las ventanas para que nadie se entere de lo que va a pasar en esta casa. ¡Oye! ¡Me gusta! ¡Vamos! ¿A qué hora vuelves? No sé, tarde. Pero, tarda a la una, tarda a las dos, tarda a las tres de la mañana, tarde tarde, tarde, tarde amaneciendo. Ya te dije que no sé, no me esperes despierto. ¿Y por qué el perfume? Para que los pasajeros me huelan bien. En el micro nunca te echas perfume, ¿ya? Compadre, no empieces, por favor. No me hagas escenas. Cuídate, por favor, Pepe, cuídate. ¡Al lado! Mi compadre, no era así. Me estoy perdiendo. Ay, qué hermoso este vestido. Uy, me lo tengo que comprar. Juanita, ya me voy a taxear. Ay, te estaba esperando para despedirte. Ay, siempre tú tan considerada. Soy muy afortunada. Sí. No te olvides que hoy tienes que sacar mínimo 100 soles de ganancia, así te tome toda la noche. Ah, sí, claro, con el cafecito bien cargado que me has preparado. De hecho, que voy a aguantar, ¿no? ¿Qué café? Bueno, como ayer me hiciste un termito, pensé que hoy día también, ¿no? Ay, con todo lo que tengo que hacer se me olvidó lo del café. Pero, aquí tienes dos caramelitos de limón para el camino. Gracias, gracias. Sí, y un besito. ¿Ah, sí? Ay, no te distraigas, Pepito, no te distraigas. Ya habrá tiempo para nosotros. Pero, ¿cuándo? Si nosotros todavía no. Es que lo bueno es desesperar. Pues, pero ya, ¿sabes qué? Anda yendo. Ah, sí. Sí, anda yendo a trabajar. Sí. Chao, que te vayas bien. No vieron, no vieron. Chao. Ay, ¿cafecito? Ni que yo fuera su empleada. Ni que yo fuera su empleada. Ya sabe. mb